Si no, zona franca, Montevideo, mamita, querida, tira Abel Hernández, Hernández cambia la pelota al medio, líquida la pelota al Seba, Rodríguez va a Pequerol, va avanzando el equipo, Auro y Negro, la pelota viene al centro izquierdo, la tira Méndez, la pide Hernández, adiviné, el pase vino para Lucas, por la punta izquierda viene al centro, la pierna derecha al área, la sacó con la rodilla Noguera, el rebote le queda a Nacional, Giglote de cabeza tira hacia adelante, va Abra Martínez, apuesta con Milán, ganó Milán, y de pierna zurda de la media cancha, la tiró hacia atrás para la Thiago Cardoso, va saliendo de fondo el equipo de Pequerol, Mario Rizzo. Arrancó en callillas, uno a uno el partido. La pelota la tiene Pequerol, pelotazo largo, la viene a buscar a Arezzo, Arezzo la tiró la pelota a la punta derecha para la Quintana, la hicieron bien, centro de la Quintana, el área, enorme el quite de cabeza de Noguera, un gigante, cuando le ganaba a las espaldas a Abel Hernández, la rechaza Nacional, y el rebote le queda a Pequerol, y la tiene Rodríguez, minuto 32 del segundo tiempo, Cristóforo lo tira hacia adelante para Arezzo, Arezzo para Cristóforo en las puertas del área, cambió la pelota dentro del área, atención Milán, el pase atrás, el rebote arco, ¡Gol! 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 ¡Gol de Pequerol! ¡Gol de Peñerol! ¡Gol de Peñerol y llora Méndez! ¡Y llora Méndez! ¡Y lo grita todo el campeón del siglo! ¡Kevin, Kevin, Kevin Méndez! ¡De pierna derecha abajo! ¡Nada que hacer para Roger! ¡La pelota detiene el equipo Brinero y aprovechando ocasión de gol! ¡Kevin Méndez me lanza atrás y en el punto penal Kevin! ¡De pierna derecha abajo y la pelota a morir al fondo del arco Peñerol 1! ¡Nacional 0-0 con el superclésico del fútbol uruguayo! ¡Ernesto Ortiz! ¡Jugó notable de Pivot Arezzo! ¡La hizo muy bien! ¡Arrastró las marcas! ¡Arrastró las marcas! ¡A ver, Hernández y Kevin le pegó contra el palo abajo! ¡Para una festejada anotación! ¡Un llanto! ¡Porque este trinitario, este número 10 de Peñerol es genuino de su formativa! ¡De ahí el llanto y el beso a la camiseta! ¡Y el festejo con quién y con el basquito que hoy es el día de su cumpleaños! ¡Gana Peñerol 1-0 y justifica lo que ha hecho en buena parte del partido! ¡Pasa a ganar Peñerol! ¡Peñerol 1-0 por el superclásico Leonardo Escudero Leo! ¡Jugada colectiva y precisan la ofensiva de Peñerol por derecha, pelota puesta al medio! Arezzo hace de poste, entrega a Cristóforo, este rápidamente abre a Milán, centro medido, pase medido de Milán al corazón del área, apareció Kevin Méndez, disparo certero, gana Peñerol 1-0. ¡Méndez, Méndez, Kevin! ¡Méndez para el gol de Peñerol que gana 1-0 por ahora el superclásico Mario Rizzo! La variante táctica dio resultado, arrastró Marca Zarezzo, arrastró Marca La Joya Hernández, entró Kevin Méndez para convertir en su segundo clásico consecutivo a nivel oficial. Y otra cosa, un detalle, a ver si los compañeros venían lo mismo. Si no entra Milán al área con pelota dominada y la dejaban pasar, la Quintana estaba adelantada. 35 minutos, segundo tiempo, pasó a ganar Peñerol en el campeón del siglo. Hubo cambio. Gana con gol de Kevin Méndez, 1-0 el equipo urinegro. Minuto 35, casi 36. Se enloquece el hincha de Peñerol presente en el campeón del siglo. Gana Peñerol, Peñerol 1-0. ¡Nación al 0! 43 minutos de este segundo tiempo. El superclásico del fútbol uruguayo por ahora se viste de amarillo y negro. Ori Carbón, Carbonero, Carbonero, mancha, mancha. Gana Peñerol 1-0 con gol de Kevin Méndez. A minuto 33 del segundo tiempo en el campeón del siglo, fecha 9 de la apertura. Va sacando Tiago Cardoso, pelotazo largo. Somos el show del fútbol a través de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva. El martes estamos con el debut nacional en la Copa Libertadores de América frente al Metropolitanos de Venezuela. El miércoles estamos en horas de la noche con el debut de Peñerol en la Copa Sudamericana frente al América Mineiro. El 15 y el 16 de abril estamos en el autódromo Eduardo Pei Cabrera con la Fórmula Track. Todo deporte por Internacional. Saco, pelotazo largo. Se la entedió Rodríguez. Marca en el fondo el equipo de Peñerol. La viene a buscar a Hernández que la tira hacia el medio. Recupera esa pelota a Martínez. Martínez tira hacia el izquierdo. Viene a buscar a Lozano. Lozano tira para Martínez. Martínez tira hacia el medio. Le queda el Torito. Marca desde el piso el equipo de Peñerol. Va de contragolpe a Abel Hernández. Abel Hernández tira al centro izquierdo. Le hace el gol. La pelota viene para Arezzo. Tiene el gol dentro del área. Podrá rematar la Quintana. La Quintana. La Quintana. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñerol! ¡Gol de Peñerol! ¡La Quintana! El mejor jugador del partido. El que enloqueció por la punta derecha toda la defensa de Nacional. Que nunca le encontró la vuelta. La Quintana. La Quintana liquida al Clásico. La Quintana. La Quintana. El Superclásico se queda en el campeón del siglo. El Superclásico se queda con el líder de la apertura. Peñerol 2. Peñalol 2. Nacional 0. Licky-licky el partido clásico Ernesto Ortiz. Iba a encontrar los espacios y los encontró. Notable Sarabia en el quinto en la habitación para dejar solo a Ernesto. Ernesto se lleva su marcador sin tomar contacto con el balón. Y la Quintana define notablemente para redondear una gran victoria que lo posiciona como líder absoluto del torneo. Y que le viene bien al equipo de Peñarol para afrontar la competencia internacional. Y porque anotaron dos que la gente reclamaba que hicieran goles porque jugaban bien y no los hacían. Kevin Méndez y la Quintana le dan la victoria a Laurinegro en el Clásico. 2 a 0 Peñarol. Leonardo Escudero. Me preguntaste recién Andrés y te dije con la misma moneda. Con la misma moneda. Así debe responderle Peñarol a Nacional en los últimos minutos. Y de contragolpe le fue al fondo. Al fondo. Bien al fondo. Y apareció la Quintana que había definido 4, 5, 10, 15, 20 veces mal. Pero esta que tenía que definir bien lo hizo bien y la manda a guardar. Pone el 2 a 0 en favor de Peñarol. 2 a juzgada. Gutiérrez planteó un equipo a Varo. Que jugó a no perder. Y cuando jugás a no perder pasan estas cosas. Terminás perdiendo. Vas a ganar ahora por 2 el equipo a Laurinegro. Peñarol 2. Nacional 0. Y estamos ya en los descuentos. Mario Rizzo. Sí, primero que nada entró Rack a la cancha. Y se fue Cristóforo, si no me equivoco, con firme compañero. Se fue Cristóforo en la cancha. Correcto. Sí. Ingresó Jonathan Rack en el equipo de Peñarol. Estamos en el minuto 47. Pasa Carra, pelota del fondo del equipo de Peñarol. Gana 2 a 0 Peñarol. Se está quedando con el superclásico del fútbol uruguayo, Mario. Sí, y una frase más que conocía en el fútbol, ¿no? Las estadísticas están para quebrarse. Gracias. 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 Gracias.